Bienvenidos a su canal JairoArts, el día de hoy vamos a estar haciendo un dibujo solamente utilizando un bolígrafo bitker, ya que es un material que cualquiera puede tener y es algo que se vende en cualquier tienda, si te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete en el botoncito de aquí abajo, regala un like si este video fue de tu grado, comparte con todos tus amigos y sin más que decir pues comencemos. Y bueno empezamos a dibujar, debo admitir que antes de hacer este dibujo me puse a practicar un poco en una hoja en sucio, ya que es la primera vez que hago un dibujo de este estilo, te sugiero que hagas lo mismo que yo para agarrar un poco más de práctica con el bolígrafo, obviamente si también es tu primera vez en esta forma de dibujar, un consejo que te doy es que cuides mucho la presión que utilizas con el bolígrafo. Lo que estoy tratando de dibujar es un astronauta que a la vez sea como un tipo ojo, ya que el casco va a ser como la pupila. Poco a poco todo tomará forma y se verá un dibujo espectacular. El claro oscuro lo estoy haciendo al estilo tramado, si no sabes que es tramado pues son las líneas que se entrelazan entre sí cuando vas haciendo el claro oscuro. De hecho tengo un video explicando los tipos de degradados a lápiz que hay y como hacerlos, te dejo una tarjetita aquí arriba en la esquinita para que los veas y aprendas un poco más. ¡Gracias! 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 Aquí ya empecé a trazar o dibujar el ojo y creo que se me complicó un poco más que el astronauta, ya que para este ojo los trazos son un poco más suaves. Te recuerdo que mis redes sociales estarán en la descripción de este video ya que hay subo contenido que a veces no subo a este canal, puedes ir y echar un vistazo. Para las pestañas utilicé un 100% de presión para poderlas hacer. Para este dibujo me llevé 4 horas aproximadamente hasta poderlo terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!